Conmigo estoy dolido, muriéndome contento, porque mi nombre ayer me abandonó. ¿Se lo sabe? ¿Cómo dice? Conmigo que le hiciste, si le ha faltado, no pasó, fuiste injusto con tu amor. Amigo te equivocas, es todo lo contrario, mi cariñoso es porque soy bien. Yo qué bien te conozco, sé que eres detallista, si Dios se te hace algo, dime yo. Un vasito dormidón que regalé, y un vasito a despedirse ya me dio. Este fue el día que yo más me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó.